Debido a la problemática que se ha registrado en la terminal de autobuses de San Marcos en estos últimos meses sobre la implementación de módulos de servicios sanitarios y luego de que la Municipalidad de San Marcos rechazara el planteamiento de inconformidad y oposición a este proyecto de ampliación, el licenciado Otto García, quien es licenciado de los vecinos, en una entrevista a este medio de comunicación, dio a conocer sobre el rechazo de este proyecto ante la Municipalidad en cuanto a la petición de los vecinos llevando este expediente a la justicia en la ciudad capital y que los entes encargados determinen esta rechazo. La resolución administrativa sí es jurídica y legal. Y en este sentido quiero resaltar un aspecto que me parece fundamental. En la resolución administrativa del Consejo Municipal se indica que se ha hecho un análisis integral al expediente y que el Consejo Municipal ha establecido la juricidad y legalidad de su propia resolución, lo cual desde el punto de vista del derecho nos parece absurdo, tomando en consideración que el único ente del Estado de Guatemala que tiene la facultad legal para determinar si una resolución administrativa es jurídica y legal, es un órgano jurisdiccional que no es precisamente la municipalidad de San Marcos, por consiguiente en el presente caso concreto nosotros estaremos solicitando que sea la sala de lo contencioso administrativo quien se pronuncie al respecto, indicando si la decisión es jurídica y legal. Tomando en cuenta que la terminal de autobuses de San Marcos es un patrimonio cultural y que hay otras necesidades donde debe ponerle énfasis dicha municipalidad. Lo que esperamos en el presente caso es que la honorable sala de lo contencioso administrativo en su oportunidad procesal declare que la resolución emitida por el Consejo Municipal de la Ciudad de San Marcos no es legal, que adolece de la juridicidad de que debe estar investida toda resolución administrativa y como consecuencia mediante una sentencia establecer que no es viable, que no es posible, que no es procedente que la ejecución de tal proyecto pueda darse en los términos previstos por la Municipalidad de San Marcos. Se espera una respuesta lo más pronto posible y que las autoridades municipales cumplan con las funciones enfocadas en las prioridades del municipio, reporta Luis Fuentes.